hola saludos a toda la gente que vaya a ver este vídeo en mi página de facebook primeramente muchas gracias por compartir las publicaciones que hago en esta ocasión voy a comer tamales de elote mi hermana y mi mamá prepararon este hace rato tamales de derrote y este tamal es de elote recién cortado y de maíz criollo sales es la diferencia entre entre este el maíz criollo y el maíz mejorados es es mucha la diferencia del sabor sales y es lo que voy a comer hoy sales el maíz y el maíz de la puerta a ver el maíz y el maíz y el maíz y el maíz y el maíz de la págna de facebook ya todos saben yo cuando yo estoy conchadanos en mislojes que Cuando los niños de la escuela, los niños de los niños de los niños de la escuela. y ahora su bán a ganar ya está todo ahora dio ni si niña basa chide basa viciada ni cha tiene hora niña tu ta 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 no viera san abanjo a esa sino ya si no ni sube yo yo que paguña y ya que ya yo ya te acción yo oye y la 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 gana y la y la gana y la gana y la gana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.